¡Suscríbete al canal! El GTA San Andreas. Quise hacerlo porque me di cuenta que todos los canales famosos de locuendo tienen creepypascas y pues yo también quería intentar xdddddd. Espero que les guste, comenzaré la historia. Yo siempre había sido un gran fan de los videojuegos, tenía una Playstation 2 con la que siempre jugaba puros juegazos como el God of War, Crash Bandicoot, entre otros más. A mi me encantaba los videojuegos y aparte siempre era el mejor jugador, yo era el número uno en todos los juegos y nadie me ganaba. Los juegos que más me gustaban eran los de Mundo Abierto porque uno siempre podía explorar y hacer varias cosas, eran mis juegos favoritos, y cuando me enteré del GTA San Andreas, quería tener sí o sí ese juego. Y bueno un día mientras estaba cerca de un local de videojuegos, me di cuenta de que había un GTA San Andreas en la puerta de vidrio en donde ponen los juegos, yo me emocioné y le dije a mi papá que me lo comprara pero el vendedor dijo que ya se habían agotados y que esa solo era la caja del juego. Yo me puse triste y me fui a mi casa a dormir. Al día siguiente mientras iba viniéndome de la escuela vi que había un hombre misterioso vendiendo juegos de Playstation 2 y me puse a mirar y estaba el GTA San Andreas entre todos los juegos. Yo agarré mi dinero y el tipo me lo vendió pero me advirtió de que quizás el juego podría tener fallos, yo pensé que se estaba refiriendo a los bugs o algo así, así que no le di importancia. Cuando llegué a mi casa, puse el disco en mi Playstation 2, pero algo raro que noté es que mi Playstation hizo unos sonidos raros, no eran los sonidos típicos de la consola, eran sonidos terroríficos pero yo estaba muy emocionado y me preocupé más por el juego. El juego empezó normal, salí a CJ en el lugar donde tenía que robar la bicicleta y todo estaba normal, rápidamente pasé todas las misiones y dos días después ya había terminado toda la historia, porque como ya había dicho yo era un experto en completar juegos y esto no era un reto para mi. Como ya había completado todo, empecé a hacer cosas al azar como por ejemplo matar personas o hacer explotar autos. De repente mientras hacía esto, me salió un recuadro que decía ¿te gustaría jugar el modo realista? Yo pensé que había desbloqueado un modo secreto por haber completado el juego, así que le di a la opción de aceptar, este fue mi gran error. De la nada toda la luz de mi casa se cortó pero volvió en cuestión de segundos y prendí la consola de nuevo. Cuando hice esto, noté que ahora el juego tenía unos gráficos más realistas, pero pensé que esto era parte del nuevo modo que había desbloqueado y empecé a jugar. Lo primero que hice fue hacer el truco para tener todas las armas, y con la bazooka empecé a explotar todos los autos que habían cerca del lugar. Luego de esto llegaron los policías y usando las demás armas, empecé a matarlos uno por uno, tenía las 5 estrellas pero como yo era un jugador experto, logré escaparme y luego me fui a un restaurante del juego para subirle la energía a CJ. Después de haber jugado como por 2 horas, me cansé y apagué la consola para dormirme un poco. Al día siguiente bajé a comer y en las noticias salía que anoche un hombre misterioso había causado caos en la ciudad, había sacado una bazooka y había matado además a varios policías, y lo más curioso es que este hombre era negro y tenía camisa blanca. Yo no le presté tanta atención a esta noticia y subí para seguir jugando el San Andreas. Cuando empecé a jugar, noté que ahora los gráficos del juego eran aún más realistas y por alguna razón la ciudad ahora se parecía a la mía, pero yo estaba tan emocionado por jugar que ni siquiera me di cuenta. Lo primero que hice fue invocar un avión y empecé a disparar misiles en varios edificios y personas. Luego de esto nuevamente me cansé y empecé a dormir otra vez, me había divertido mucho. Al día siguiente bajé y nuevamente en las noticias vi que el hombre negro misterioso había aparecido otra vez, y ahora tenía un avión con el que empezó a disparar misiles, mis padres estaban muy preocupados. Algo que me llamó la atención es, que el avión se parecía mucho al que yo tenía en el juego del GTA, me pareció una coincidencia muy extraña, pero luego de eso subí para seguir jugando. Cuando prendí el juego, me salió un cuadro que decía felicidades, has desbloqueado la misión final. A mi me pareció raro, creí que ya había completado todo el juego, pero igual acepté jugar esta misión final. El cuadro me decía que solo tenía que matar a 3 personas y con esto ya completaría todo al 100%, así que me puse una escopeta, tomé un auto y fui al punto del mapa. Una vez que llegué a la ubicación, noté que en el lugar había una casa muy similar a la mía, entré a dicha casa y de repente escuché unos gritos. Puse el juego en pausa y fui para abajo, y noté que el negro con camisa blanca que salía en las noticias estaba en mi casa, y ahí fue cuando entendí todo. Ese tipo misterioso era CJ, y yo siempre lo había estado controlando. De repente CJ sacó la escopeta y automáticamente mató a mis dos padres, yo estaba horrorizado. Rápidamente subí a mi cuarto y noté que ahora la pantalla del televisor estaba en blanco, la consola y el juego estaban apagados, ya no se veía nada. Y en ese preciso momento escuché que alguien estaba detrás de mí, era CJ con una escopeta, él me apuntó y finalmente, me di cuenta de que la misión estaba a punto de terminar. Ah, bueno, ese fue el Creepypasta. Espero que les haya gustado mucho, y si no les gustó, pues váyanse a la verga xdddd. Hasta la próxima.